Eso me pone muy orgulloso, me siento parte también de este cambio de lógica. Y nada, bueno, feliz porque Robert pudo terminar, me imagino que debe haber hecho un esfuerzo impresionante para poder llegar a hoy un poco más firme, porque es un pibe que nunca en su vida entrenó nada. Mucho pucho, ¿no? Ahí el cansancio. Sí, mucho pucho. Bueno. ¿Te arrepentí de haber peleado o no? No, 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 no me arrepiento, no me arrepiento. Salud a todos. No, no, no me arrepiento porque no estudio yo, no estudio, no entreno, lo mío es el biribiri. Ahí está, gracias amigo, nos vemos. Bueno, acá le van a empezar a pedir fotos a Flavio y empieza a salir toda la gente acá para la reacción con los hinchas. Igual hay mucha gente adentro todavía, pero de alguna salida ya no está empezando a salir. Vení, a ver amigo, acá el de los Lakers, ¿todo bien loco? Todo bien, ¡vamos la cobra carajo! ¿La cobra? ¿Cómo lo viste? Vení, vení, opiná de más. Le rompé el culo, perdón, le rompé el culo, con todo respeto, el chepo un pibe y todo bien. Y nada, vamos la cobra. Gracias. ¿Tienes que pelea a vos? Si me citan yo estoy, olvidate. Ah, le pelea a vos, papá. ¿Contra quién te gustaría verme? ¿Uno al rojo? ¿Cómo se llama? Pero no va a salir ahora. ¿Cuál? Decime yo te... El que está con Luquita. ¿Ahí en el...? Sí, Germano en el otro. ¿Alfred Montes? Sí, los dos. ¿Alfred? ¿Alfred? ¿Alfred Razzin, Razzin Estudiantes? Sí, sí, de una, bien. Gracias. Nos vemos, nos vemos. Bueno, seguimos acá reaccionando con los hinchas. Es raro esto porque no es como que salen todos... Vení, vení. No es como que salen todos en un mismo lugar. Entonces, no sé por dónde encontrar. ¿Todo bien, loco? ¿Todo bien? Te miro yo, amigo, somos muy buenos. Muchas gracias. ¿Viniste acá en la pelea? Terrible, boludo. Vamos con el culo roto por Robert, pero bueno, mal. Estabas alentando por Robert. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y se cansó el toque, boludo. Se cansó el toque, mal ahí. Así que bueno, nos vamos con el culo roto. Estaba físico. Lo mató, boludo. Bueno, vamos a entrar mañana, bocho. Vamos a entrar. Ahí está, hinchas. Gracias. Vamos a la academia. Hice uno por ahí. Siguen saliendo por acá. Estamos puerta 3, puerta 4 por allá, puerta 5, calle Bouchard. Y de última después no vamos más para la esquina, pero no sé si se ve de fondo o no que hay gente, todavía mucha gente adentro, viendo el final de show. Terminó la pelea, obviamente, para hacer una opinión mientras esperamos a más gente. El estado físico de Robert, la verdad, deplorable, pero bueno, se la bancó, se subió, pero con el mal estado físico es donde termina perdiendo la pelea y Grego se plantó bien. Yo creo que en la previa, sin conocer obviamente a ninguno, cualquiera hubiera apostado por Robert. Acá quien me está filmando, que es Nico Acosta, sabe mucho más de esto y está mucho más metido. Pero el estado físico, la verdad, que lo dejó afuera de la pelea. Es tremendo. Así que bueno, mientras vayan saliendo por acá los hinchas, porque son hinchas también, vamos a seguir haciendo la reacción con ellos. Ya pasaron un par, pasó a Saro, que había sido el citado para la pelea principal en un principio para pelear contra Robert, pero después no quiso, no se vio físicamente en condiciones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa acá con los que salgan. A ver, amigo, ¿todo bien? ¿Ministra de la pelea? ¿No querés hablar? Bueno, dale, se va para allá. Vamos a más cerca de la otra puerta, que sale más gente. Se escucha al Robert, Robert de fondo. A ver, vamos a pasar la bicisenda. Lo que salga por acá. Amigo, ¿todo bien? ¿Ministra de la pelea? Sí. ¿Y cómo fue? Bien, bien. Sí, ya en silla de la pelea. Sí, estamos acá en muleta, como se puede. ¿Qué onda? ¿Por quién alentaba? Y hubo algunas victorias, algunas derrotas. Variadas. Al final claramente todos estábamos con Robert, pero no se le dio. Se quedó sin aire muy temprano, pero bien, bien, muy bueno el espectáculo. Bien. Yo te miro, guacho, te miro por fútbol. Muchas gracias. ¿Y qué le faltó a Robert? Y nada, aire. Yo creo que aire. Se quedó sin aire al principio y eso lo mató. No tuvo aire para toda la pelea. ¿Y Joseba, grande honza? Nada, se quedó sin aire del principio y eso lo mató para toda la pelea. Estado físico. Sí, 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 faltó. Había mucha diferencia de estado físico. Gracias, loco. No, gracias a vos. Lo hago, bueno. Gracias. Primero, guante la academia. Vamos, la academia, verás. ¿Qué pasa? Bueno, aquí me viniste a alentar, qué peleas tú. Vine a Robert, estábamos todos al final. Todas las peleas salieron como queríamos, pero la de Robert... La última. Y bueno, esa edad también, ¿no? Le llevaba como 10 años. Bien, el estado físico, sí, sí, sí. Al minuto no podía más. Y hay que meterle, hay que meterle. La verdad, lo bancamos a Robert a full. Padre le metió, sabemos lo que bajó de peso. Sí, estaba flaco. Te debilita mucho más bajar de peso que subir. Así que nada, Robert lo bancamos hasta el final. Una lástima que no se dio, pero bueno, felicitaciones para Grego también. Gracias, loco. Gracias, loco. Vamos, la academia. ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? ¿Sos un crack? Uh, vos sos el de Vélez. Sí, yo sí. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo la veo? ¿Vinimos a ver acá la pelea, no? Vinimos a ver todas las peleas. Roberto, la verdad, que dejó todo. Fue conmovedor en la entrega de Robert. Entra por Robert también. Siempre. Sí, pero entiendo el papel que hizo Grego. La verdad que lo cumplió bien el rol de Villano. Se la bancó, yo no le tenía mucha fe. Un toro, boludo. Un toro. Salvo los primeros 30 segundos que fue parejo, después lo pasó para arriba. Pero no, increíble. Yo creo que con un año menos de pucho de Robert ganaba tranquilamente. ¿Cómo se variaría si fuera Vélez? No, no. Le digo, la concha de tu madre. Gracias, loco. Gracias, vamos. Nos vemos. ¿Cómo la vieron? ¿Todo bien? ¿Cómo la vieron? No, es tremenda. Le quiero mandar saludos a Robert. Lo re banco, me reviso re emocionada y lo re quiero. Vamos, Robert. Grego, la concha de tu madre. Mucha emoción. Y Grego, la concha de tu madre. Burro. Irrecuperable. Vamos, vamos. Felicitaciones a Grego. Pero aguante, Robert. Aguante, pare la mano, loco. Lo van casi igual. ¿Qué le faltó? Estado físico, ¿no? Un poquito más de estado físico. Le sacó muchas ventajas al principio a Grego en el entrenamiento. Le faltó eso nada más. Las bombas estuvieron. Las bombas estuvieron, ahí está. ¿Estás bien, loco? Todo tranquilo. Robert, sos un grande y de mi chile andate, por favor. Bueno, ahora sí empieza a salir la gente en mayor número. Si haces el paneo, Nico, ves por allá que empiezan a salir. Y si nos vamos a la esquina también vamos a agarrar a toda la gente. Pero bueno, vamos a ir parando por acá. A ver, gente, ¿cómo la vieron la pelea? ¿Estás bien, loco? No, la verdad que estamos muy sufridos. ¿Por Robert? No, por Gago. Seguimos sufriendo. ¿Cómo lo ves a Gustavo? Sí, con la conferencia me dio ánimo. Sí, con ilusiones. Y bueno, esperemos que sea lo mejor para todos. La verdad que venimos de un año difícil. Esperemos que el 2024 sea un poco mejor. Que se pueda armar un buen plantel. Y bueno, que nos den alegría a la gente lo que todos queremos. Y de la pelea que me decís. Y la verdad que a Robert está todo bien. Pero bueno, cuando uno empieza a tomar una cartilla por día, dos cartillas por día. Pasa factura. Pasa factura. Los colombianos, ¿viste cómo son? Por ahí metió una bomba, ganaba el partido. Pero bueno, ya está. Ahí está la clara. Nos ganó Luzu TV. Increíble. Chao, Gonza. Gracias, nos vemos. ¿Tuvo bien, loco? ¿Cómo bien? ¿Cómo viste la pelea? Bien, estuvo bueno. La verdad, muy divertido. Muy bueno. ¿Por qué linchabas? Nada, como todo. Por Robert, a full. Todo era por Robert. Sí, sí, aparte es Bostero, Grego de River, entre Nesa también. Así que, bueno, nada. Pero perdí, pierdo en todo este año y no sale nada. No sale ninguna. ¿Qué otra cosa, no? ¿Vos sos Bostero? Soy de Boca, sí. Así que, no sé. ¿Querías que gane Román? Sí, quería que gane Román, pero no gano ni en política nacional, no gano en final. A la final de la Libertadores. No sale nada, pero bueno. Bueno, Gonza, gracias. Nos vemos. ¿Todo bien? Vos, mando un saludo a los muchachos de La Escaloneta, ¿eh? Venimos a alentar a Roberto y no se pudo. Una lástima, loco. Aguante, Boca. ¿Qué le faltó a Robert? Aire. Aire. Aire le faltó. Aire. Pero nos gustó todo. Vamos, 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 y hay que cerrar el estadio. Gonza, un placer, ¿eh? Montero. ¿Todo bien? ¿Cómo viste la pelea? ¿Solo saludar o...? ¿Qué cosa? ¿Cómo viste la pelea? Y la bajó. La bajó una banda. Yo hinchaba por Robert, pero bueno, no le dio el aire. Cuídate, pa. Gracias. Solo quiero decir una cosa. Aguante la academia. Aguante la academia. Aguante la academia. ¿Cuál? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo viste la pelea? ¿Por qué hinchabas? ¿Por Robert? Y por cualquiera. La verdad que era un día para alentar cualquier streaming, oye. La verdad que sí. La pasaste bien. Pero de quién son más fanáticos. Y los... Hoy, hoy por hoy, la cobra solamente. ¿La cobra? La cobra. Era la cobra. Ah, no, no. Y obviamente, caray, yo pensé que la había a hacer la continua. Y dije, bueno, el otro la adelantó como... ¿Cómo se llamaba? El primero que adelantó. ¿El primero que peleó? El pipio que peleó era Palito. Palito con... Palito con Malentí. Con Malentí. ¿Viste que el otro la adelantó? Hizo la misma, ¿viste? El otro se la bancó, pa. Bueno, yo dije, bueno, va a hacer la misma. Y la cobra se la aguantó, eh. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Bien ahí. Dale. La paso bien, igual. La paso bien, bien, bien. Igual bien ahí que estás ahí. Bien ahí. Dos cosas, unza. ¿Cómo andás? Bien. Roberto, el pueblo, el pueblo de Roberto. Y el año que viene el independiente, loco. El independiente, loco. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está. ¿Todo bien? Te felicito por tu laburo, boludo. Sos una bestia, boludo. Y nada, decepcionado con la derrota de Robert. Pero vamos, Robert, loco. La banca igual. Sí, obvio. Re. No te caigas, viejo. Me emocioné como cuando abrazaste a tu hija. Y nada, viejo. Se vuelve, viejo, dale. ¿Puedes hacer una foto? Ahí está, amigo. ¿Todo bien? Vamos a la academia. Nada, loco. Nos vemos, che. Nos vemos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí sale una banda de gente tremenda. La gente que trajo justamente esta pelea. ¿Todo bien? Sí, obvio. ¿Cómo está la pelea? ¿Eh? La pelea. ¿Viniste a ver la pelea? Sí, vine a ver todas. ¿Y qué onda? Y una lástima, Robert, pero para mí... ¿Se quedó sin aire? Sí, nada más, nada más. ¿Y los demás cuál te gustó más? Nada, yo vine... La cobra. La cobra. La cobra a muerte. Sí, la cobra a muerte. Gracias. Dale, muchas gracias. Bueno, pasan por acá. ¿Quiénes opinan? Vamos con Gustavo este año, papá. Este año de raza, loco. Vamos a la concha de tu madre. Gustavo, vamos Costas, papá. Vamos a la cara. Adolfo, ahí está. Un capo. Muchas gracias. ¿Cómo viste? Contame la pelea. Bien, 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 bien. Lástima el resultado de Robert, pero bueno, un show terrible. Me gustó mucho. ¿Se lo banca igual? Se lo banca siempre, la buena, la mala, pero bueno. Tocó perder, pero... ¿Estado físico? Sí, sí, no aguanta. Las bombas no entraron todas. Las tres bombas no entraron, pero bien. Le faltó estado físico, se nota. Es un tipo grande. Fuma, toma. Pero bueno, bien, bien, bien. Gracias. Nos vemos. Eh, el único, el único que apotó por el viejo, papá. El único. Ahí está, el primero que viene, bien. No, sí, yo era solo, boludo, en el 13 de mes. Y te animabas a gritar. Obvio, papá. Después encontré un par de familiares de Grego, me escondí entre ellos, pero bueno. La verdad que las tres bombas nunca existieron, eh. Ah, para la próxima. Y Valentín, loco, ¿cómo sorprendió a Valentín? Bien, vale. La verdad, nadie se lo esperaba, pero bueno, lo sorprendió todo. Éxito, loco. A muerte con Grego, entonces. Sí, a muerte, mal. Gracias, loco. Nos vemos. Bueno, siguen pasando por acá, ¿todo bien? Tranqui. Te quiero mucho. Muchas gracias. ¿Cómo lo viste? Bueno, no es como un partido de fútbol, ¿viste? No, estoy nervioso porque estoy saliendo ahí. No sé qué decir, preguntame. ¡Macri, la concha de tu madre! Preguntame algo, que no sé qué contestar. ¿Qué le faltó a Robert? Luchabas por Robert, ¿no? Sí, más vale, estábamos todos con Robert ahí, ¿viste, alentando? ¿Qué le faltó? Eh, resistencia, ¿viste? Porque él fuma. Igual lo dejó bien, pero le faltó eso para mí. Porque en el último, ¿viste, como que le iba a ganar? Pero el otro recrobó, no sé, energía de dónde la sacó. No, mejor físicamente. Sí, te puedo pedir una foto. Dale, obvio. Gracias, genial. Yo quería decir solo una cosa. Sí, amigo. Blanco, la concha de tu madre. Blanco, la concha de tu madre. Blanco, la concha de tu madre. Aguante Boca, guacho, aguante Boca, dale, guacho. ¿Estás bien, loco? Una cosita. Mucho gusto. Creo que no te costaba nada tirarte en el último segundo, boludo. Aguante Robert, aguante Luquita, aguante Boca y aguante Román. ¿Vamos a ganar foto con vos? Sí, obvio. ¿Vos cómo la viste? No, increíble. La verdad, impresionante, el aguante que tiene Robert es increíble. Yo pensé que no iba a tener tanto aguante como tuvo, pero todo el estadio le estaba gritando a él. Increíble. Y Grego se la rebanjó, todo el hate que recibió, se la rebanjó mal. Bueno, muy buena pelea. Gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Chau, loco. Bueno, siguen pasando por acá. ¿Todo bien, loco? Javo Machado, ¿cómo andas? Vamos arriba. Todo bien. Uruguay. Bueno, la verdad que Leo Messi no podía perderse la pelea. Bueno, obviamente, Lucho Sárez tampoco. ¿Cómo la viste, amigo? Espectacular. Y vine como a descubrir un poco. Yo los conocía. Miro el programa también, para en la mano. Soy muy fanático de Lupita Rodríguez. Me parecía un eventazo y fue tremendo evento, loco. Fue tremendo eventazo. Está lleno el estadio repleto. No, estaba lleno de espectacular. Y la verdad que he echado por CCK, el uruguayo. Pero después no tenía como un favorito claro. Pero bueno, la verdad que re gozado, loco. Muchas gracias por organizar esto. Y a ver si lo podemos seguir replicando, que está zarpado. ¿Te quedás dando vuelta acá por Buenos Aires? Sí. ¿Pero viniste nada más por este evento o aprovechaste? Me largué para este evento nomás. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, crucé el charquito. Me vine para acá. Por suerte, estamos viniendo seguido. Y bueno, loco. ¿Vamos a hacer algo ahora después? ¿Qué hacemos? Lo que quieras. Ah, bueno. ¿Dónde te pueden seguir? Me siguen Jao Machado. Ahí en las redes, loco. Vos. Gracias, amigo. Gracias. Bueno, seguimos laburando desde acá. Va quedando menos gente en este sector. Pero, ¿todo bien? Va quedando menos gente en este sector. Pero ya agarramos bastante que fueron opinando de la pelea. No sé cuánta gente quedará adentro. Pero hay muchos que se quedan por acá. Vamos a buscar los grupos. ¿Cuánto vamos de tiempo? Nunca lo pregunto. ¿13? Estamos bien. A ver. ¿Pasa, amigo, todo bien? ¿Cómo fue la pelea? Estuvo Piola, la verdad. Medio triste. Varias derrotas. No sé si no esperadas. Y la de Roger, la más triste. Después también la de Fran. Medio esperable por la diferencia de altura y de peso. Pero al mismo tiempo. ¿Y quién te sorprendió? ¿Que dijiste? Este no da dos mangos y... Grego. 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 100%. ¿Sabe que no sé? Bueno, el pibe Hilos. ¿Valentín? Sí. Valentín, obviamente. Valentín, boludo. Luchó terrible. Es un pibe que lo conozco, lo ves y me le planto. No, mucha diferencia de peso y nada. Pero bueno, le ganó por aire, igual que Grego a Robert. Pero bueno, un eventazo igual, la verdad que estuvo reservado. Gracias. No, bolcha. Bueno, seguimos por acá. A ver si agarramos alguno más y después ya vamos a ir cerrando la reacción. Pero estamos acá en el ingreso y en el acceso al Luna Park. Ahí está la avenida Corrientes. Toda la gente, la verdad, que trajo este evento es increíble. No solo acá, sino... Los clubes son de los socios, no la sociedad, es anónima. Gracias, Gonzalo. Nos vemos. Estaba viendo a ver si tenía pantalón en algún club, pero no. ¿Todo bien? Una cosa nomás. Parito, la decepción total. ¿Podés comerte unas pares de piña? ¿Podés perder con el Ruerle? Pero no podés pegar una patada en medio del gozo. La patada estuvo totalmente de mata. Aceptaba que perdiera. Pero no con una patada de por medio. Después lo de Robert, la verdad que para aplaudirle, la rompió. Nada. ¿Qué día son los tuyos? Gracias, muchas gracias. Vamos a la academia ahí, una muestra. ¿Todo bien, loco? ¿Cómo estás? Todo tranqui. Bueno, ¿qué pasó en la pelea? No, traiendo, viendo. Desde la primera pelea, que fue más para reírse el tema Twitter, que sé yo, estuvo buena, disfrutable. Como decía el muchacho, hubo una patada. Fue más como para pasarla bien esa. Y se fue, viste, como empezando a picar. Y la verdad que el cariño de la gente a Roberto, espero que lo haya demostrado más allá de los resultados. ¿Qué le faltó? A Robert. Y bueno, exigeno, viste, estaba, amigo. Aire. Al final, sí, sí, se notaban un poco los puchos ahí. Pero, bueno, nada. El cariño estaba, que es lo importante. Así que, todo muy bien. Nada, un saludo y... Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando desde acá la reacción. A ver si acá el amigo quiere opinar. ¿Todo bien con la de los Celtics? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por acá? ¿Todo bien? ¿Qué pasa la pelea? Buenísima. ¿Cuál de todas? La última primero. No, la última. ¿Qué le faltó a Robert? ¿Hinchada por Robert? Sí, vale. Uno solo me encontré hinchada por Greta. El tema, mirá, yo que los conozco porque estuve en la AGS, los conocí a todos. Porque tuve la oportunidad de estar con ellos atrás en el backstage. Todo buena onda, viste, ahí dije, Grego es un crack. Robert, viste, es una persona más grande. Si no le quiere molestar, ¿entendés? Pero la verdad que tú puso unos huevos. Porque hace 25 años que fumaba, yo le agarré y le dije, mirá que cuatro meses vas a decir, soy un boludo, fumé por 25 años, lo dijo, y la verdad que la rompió. Es un logro, perdió, pero es el campeón del pueblo. Y después de las demás, ¿quién te sorprendió más? Me sorprendió mucho Millie, muy bajita, la verdad que pegaba bien. Y Frank Caster, Frank Caster, además que perdió, la buscó bien, la buscó bien, muy bien. Gracias, loco. No, pasa. Bueno, vamos cerrando entonces acá la reacción porque además nos apagaron las luces acá en esta puerta 3 del Luna Park. Yo le había dicho a Pablito Carrosa y a la banda de Un Día Sin Bardo que estaba en la puerta 1. Después me vine para acá, pero bueno, ya habrán salido o sabrán que va a saludar. No sé, no lo vamos a empezar a buscar por todo el Luna Park. Seguramente ahora, si nos quedamos por acá tomando algo, lo vamos a encontrar. Pero sí, para hacer un pequeño resumen de lo que vi, porque también laburé antes de 9 a 10 y no pude ver todas las peleas. Bien por Valentín Torres Herbuele, que se la bancó. Había venido a mi casa a hacer un vivo en YouTube y ahí le dimos la fuerza necesaria para que pueda ganar. Ahí dijo, vamos a pelear en serio, voy a ganar. Y ganó y tiró la patada a Pablito, que no lo conozco, pero no se puede tirar una patada en boxeo. Y después bien grego, bien grego la verdad. Muy bien grego, que se la aguantó ante todos los pronósticos. Y acá no sé quién se está yendo en una muy linda camioneta. Pero bueno, ¿quién se va? A ver. Maravilla Martínez, Maravilla Martínez. Mirá si lo agarrábamos antes. Si lo conocí antes, pero justo se fue. Pero bueno, Maravilla Martínez que estuvo como comentarista, ¿no? Como comentarista. Y bueno, vamos a ir cerrando la reacción de acá. No sé si alguno más va a querer... Todo bien loco, no sé si alguno va a querer opinar. Y si no, cerramos... ¿Puedo cerrar con Gavino Silva del otro lado? ¿No se enoja? A mí no Silva, mirá. Ahí está. Robert, un desastre. Hay que dejar el pucho, loco. Robert, tenés que dejar un poco el pucho. No puede ser. Lo que te faltó a él, te lo fumaste en los últimos 25 años. Y después, bueno, bien Valentín me sorprendió. Y aplauso para la Cobra. Muy buen boxeo. La verdad le veo pasta. Si sigue este camino, podés llegar a Mayweather y Las Vegas. Terminamos. ¡Gracias! ¡Gracias!